No sé mucho que leí tu carta y sin fuerzas que para contestar mil pedazos al viento nos separarán Pondré casa en un país lejano para olvidar ese miedo a ti Y no hace mucho que rompí tu recuerdo pensando acabar de una vez pero el tiempo y la distancia no son todo para mí siempre hay algo que me hace volver Siempre he escuchado, ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado, ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Y sé que siempre he sido así, que no tengo remedio Ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? 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 Gracias por ver el video.